Hola letritas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, yo hoy os vengo a traer un nuevo vídeo pero antes de comenzar te quiero recordar que me podéis seguir por mis redes sociales en especial por Instagram, que os la dejo por aquí y también os podéis suscribir a mi newsletter que todos los domingos mando un nuevo correo con reflexiones, información especial y única y bueno, os dejo por la cajita de información todos los datos y ahora sí que sí, vamos a comenzar con una reseña bastante especial es una colaboración que hice con el autor, que es Javier Irce se trata de un libro autopublicado que tiene esta portada tan llamativa y bueno, es un thriller que nos traslada al Hong Kong de 2019 una ciudad en la que te puedes encontrar de todo y tenemos al inspector Juan Stimper, creo que he pronunciado bien el nombre que es un inspector, un detective español que le llega una llamada de teléfono un día y se marcha a esta ciudad cuando llega a la ciudad se reúne con los clientes que resultan ser los jefes de una sociedad y les dicen que uno de sus colaboradores ha desaparecido Germán Klein, que esta es la persona que le da nombre al título de la novela y bueno, ellos le entregan un informe y un libro que ha escrito esta persona desaparecida y a partir de ahí comienza toda la historia además, nuestro detective tiene un pasado algo oculto que le ocurrió varios años antes en Barcelona al realizar otro caso esta es la premisa de esta primera novela que forma parte de una serie de siete libros por el momento ya están publicados los dos primeros y el autor se encuentra escribiendo el tercero en la cajita de información os voy a dejar el link de compra y también el link a Woodstreets porque ahí también está toda la información de esta saga policiaca se trata de un libro bastante cortito no llega a las 200 páginas así que si estáis buscando una lectura corta pero entretenida y que te enganche pues este es vuestro libro 100% además, si os gusta la policiaca este os va a llamar bastante la atención porque conforme vas empezando a leer vas descubriendo que no todo lo que han contado estos clientes es real y hay muchísimo más detrás de todo esto que al principio parece una desaparición normal pero que poco a poco descubriremos que hay muchísimo más una cosa que me ha llamado la atención son los inicios de capítulo que cada uno tiene un nombre diferente y me ha gustado porque de forma indirecta te cuenta lo que vas a encontrarte o con quien te vas a encontrar en este capítulo en este primer volumen conocemos a Juan un poco no se desvela todo y te quedas con ganas de saber más de su pasado porque apenas se dan unas pinceladas mi personaje favorito es porque creo que es un personaje muy interesante muy inteligente y muy diferente a otros que he leído en este tipo de novelas me parece alguien fascinante y que es un buen personaje a la hora de estar creado creo que tiene muchísima profundidad y además como lo vamos conociendo desde el punto de vista de otros personajes eso me ha parecido muy diferente por ejemplo encontramos un amor de su juventud otras personas con las que ha trabajado anteriormente también vemos y conocemos de forma sutil quiénes son las personas que lo buscan y por qué lo hacen y eso me ha parecido muy interesante quizás incluso podría haber sido un libro muchísimo más largo porque yo creo que la trama se podría haber extendido muchísimo más pero la dimensión que tiene el libro está muy bien porque es un libro ya os digo que se lee súper rápido respecto a la ambientación me ha gustado muchísimo que esté ambientado en Hong Kong la verdad es que yo he leído pocas novelas que esté ambientados en este tipo de... en esta ciudad pero me ha gustado conocerlo además se nota que el escritor se ha documentado y conoce pues la ciudad te va poniendo como zonas y bares que existen realmente así que eso me ha gustado si tengo que ponerle un punto negativo a la historia es que hay algunas partes que se dan unos monólogos que se supone que es una conversación pero al final se convierte en un monólogo y creo que son monólogos que no aportan nada a la historia que sí que hacen ver que el autor tiene muchos conocimientos sobre filosofía política y sociología pero que a la historia esos detalles que se añaden son intrascendentes en concreto esto sucede en el capítulo 3 pero una vez pasado esto la verdad es que la trama se vuelve muy ágil y llegamos a un final bastante impactante que nos da pie y nos deja con ganas de querer saber más de este detective y conocer las siguientes aventuras por así decirlo que nos tiene preparado el autor el caso gira en torno a una idea bastante interesante que me hubiese gustado que se explotase muchísimo más y tengo la esperanza de que en otras novelas se hable de ello y es que tiene un toque entre filosofía temas políticos nos ha parecido bastante interesante y llamativo además aparece un toque por así decirlo paranormal o de magia que me ha sorprendido porque no me lo esperaba para nada pero me ha gustado y me parece que le da un punto diferenciador frente a otras historias de este género en resumen si te gustan los libros de género policíaco o thriller y además buscas una historia corta que sea rápida de leer y que te la puedes leer prácticamente en una mañana este es tu libro de nuevo te recuerdo que en la cajita de información encontrarás tanto el link de compra como otros enlaces de interés sobre la novela y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios si conocíais la novela si no que os ha parecido si la habéis leído si tenéis ganas de leerlo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta la próxima 고맙습니다 ¡Gracias!